¿Cómo se ha logrado convertirse en una referencia muy importante en gestión pública y en proyectos ciudadanos? Y hemos construido proyectos educativos, sociales y culturales, esos espacios de convivencia. De ahí vengo yo. Mira, te lo respondo desde acá, desde este espacio de la ciclovía, del paseo peatonal y de la perrovía, porque cantidad de mascotas que hay, sobre todo perros, algún pony que vi pasar y me pareció extrañísimo. O sea, ya me pareció el colmo que alguien saque a pasear el pony en la ciclovía. Pero bueno, desde este espacio, le estaba diciendo ahora a Indira, que es una amiga, le decía que lo especial de esto es que estos muchachitos, estos niños y niñas de 7, 8 años, tendrán seguramente en el futuro, es lo que uno espera, con espacios como este, una concepción, concepto distinto sobre lo público. Sobre el espacio público, sobre el uso de lo público, sobre la manera de asumir la ciudad. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho en Medellín, en los últimos 8 años fundamentalmente, ha logrado avanzar en ese concepto de lo público. Lo público, primero, como un reto colectivo, no solo como un reto de los gobiernos. Segundo, lo público como símbolo de calidad. Todo lo público tiene que ser de excelente calidad. El transporte público, el espacio público, la salud pública, la educación pública, todo lo público tiene que ser lo mejor. Y tercero, derivado de lo anterior, del reto colectivo y de la calidad, lo público debe ser uno de los factores principales de inclusión y de equidad. Todo el proyecto público, construido colectivamente por empresarios, organizaciones sociales, comunidad, gobierno, debe convertirse, como en ese mínimo, como un denominador, en esa línea de partida en una carrera de 100 metros. Todos tenemos derecho a partir de la misma línea, independientemente de que alguien llegue primero, segundo o décimo en esa carrera, pero todos tenemos derecho a partir de la misma línea. Lo público debe ser ese igualado. La educación pública tiene que ser igual o mejor que la educación privada, al menos igual que la educación privada. Lo público no puede ser simplemente una opción determinada por el dinero o por el menos dinero. Los derechos son públicos y no pueden ser privilegios. El derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho al aire, el derecho al agua, tal. Yo creo que hay una cosa que se les puede decir y que no la tienen que analizar mucho previamente y que se convierta en receta. Que todo depende de la voluntad política. Si uno tiene la voluntad de transformar las condiciones de vida de la población, es posible transformarla. Yo vengo diciendo en muchas conferencias en Latinoamérica que la corrupción es el principal mal de nuestras ciudades y de nuestros países. Que políticos corruptos y empresarios corruptos en toda Latinoamérica tienen sumida en la miseria a nuestras ciudades y países, a nuestra comunidad. Y que hacer una política pública de transparencia, hacer una política pública de lucha contra la corrupción, depende de una sola cosa, de la voluntad política. Y ese primer hecho lleva a la transformación del resto. Es decir, vos podés hacer muchas obras y muchos proyectos interesantes para la comunidad, pero si se mantiene la corrupción como indicador clave o se mantiene esa desconfianza en lo público derivada de la corrupción, es imposible la transformación de nuestras ciudades y de nuestras sociedades. Nosotros no estamos haciendo solo ciudades, estamos haciendo sociedades. Entonces, primera fórmula, primera receta. Los políticos, si tanto les gustan las recetas, voluntad política para transformación integral de nuestras ciudades con una política pública de transparencia como primera medida. Una segunda receta, y si me permiten que eso cae un poco en la minimización, pero es decidir que la educación y la cultura son las herramientas fundamentales en la transformación de nuestros territorios, de nuestras sociedades. Y una tercera, que hay que hacer una intervención integral. Todas las herramientas del Estado tienen que estar puestas en una comunidad, sobre todo, por supuesto, en las comunidades más pobres. Y esa cuarta que dije ahora, puede ser una cuarta posibilidad inmediata, y es asumir que la tarea de construcción de una sociedad y de una ciudad no es solo de un gobierno y de unos gobernantes. Es una tarea, es un reto colectivo, y tenemos que ser capaces desde lo público de convocar al resto de la sociedad, y tenemos que ser capaces desde la sociedad de juntarnos con lo público en esa construcción colectiva de nuevas sociedades. Empiezo por la parte final de la pregunta tuya. Hay que hacer rendición de cuentas. Entonces, una política pública de transparencia tiene que tener la rendición de cuentas, permanente, periódica y profunda, tiene que hacer de eso una estrategia de cercanía con la comunidad. Pero al mismo tiempo, si el gobierno no lo hace, ni los políticos no lo hacen, la comunidad tiene que exigir permanentemente esa rendición de cuentas. E incluso, generar lo que uno podría llamar la silla vacía, invitar a esos gobernantes a que rindan cuentas, y si no llegan a rendir cuentas, dejar la silla vacía, y que sea una constatación en medios de comunicación y ante la sociedad, de que se pidió rendición de cuentas, de una manera seria, clara, crítica, pero también en los dos sentidos crítica, es decir, crítica positiva y crítica negativa, más con una intención de análisis y de superar, que una intención de joder la vida. Y esa rendición de cuentas tiene que ser voluntad del gobierno, pero también exigida de la comunidad. Pero también nosotros en Medellín, por ejemplo, hemos avanzado como ejemplo, se enseña con el ejemplo, en rendición de cuentas desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las ONG, desde los colectivos comunitarios, ¿Qué se está haciendo? ¿Cuántos son los salarios? ¿Qué prestaciones sociales se pagan? ¿Qué tipo de contratos se tienen? ¿En qué se invierte el dinero de esas organizaciones de la sociedad civil y de las ONGs? O sea, hay que mostrar también con el ejemplo, porque muchas veces pensamos, le pedimos a la otra transparencia, pero nosotros mismos no rendimos cuentas. Hay que hacer el doble ejercicio. Un segundo mecanismo son las veedurías ciudadanas. Llamamos veeduría a esa organización que te ayuda a mirar, que te pone unas gafas y te dice, mire con estas gafas lo que usted está haciendo. Hacerle seguimiento a los proyectos públicos, a los indicadores de los planes de desarrollo, a las metas propuestas. Hacer un seguimiento lo más objetivo posible, aunque la objetividad es imposible, pero lo más objetivo posible, hacer un seguimiento a esos indicadores. Y hacer informaciones periódicas, donde a los gobernantes se les diga, en el seguimiento que le hicimos a esta tarea, o a este proyecto específico, o a todo su plan de desarrollo encontramos esto. Y una tercera cosa que hemos hecho en Medellín es, nosotros hemos gobernado en los últimos ocho años en la alcaldía de Medellín, pero hemos gobernado en minoría, en minoría legislativa. Un concejal de 21 en los primeros cuatro años y tres concejales de 21 en los segundos cuatro años. ¿Qué hemos hecho? Fortalecer la democracia participativa y la democracia deliberativa, como complemento o incluso como oposición a la democracia representativa. Elegimos unos legisladores en votación popular, pero muchas veces los legisladores no nos representan suficientemente, o terminan respondiendo a intereses particulares. Entonces, trabajar colectivamente con muchas personas, con muchos colectivos, en el diseño de planes y de políticas públicas. Y una cuarta cosa que se deriva del anterior, el programa me dio un poco extenso, pero es esa cuarta línea. Hacer que los planes sectoriales no sean planes del sector. Eso suena contradictorio. Lo explico con un ejemplo. Cuando empezamos a diseñar el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín, yo era secretario de Cultura de la Alcaldía de Medellín y dije, no vamos a permitir desde la Alcaldía, desde la Secretaría de Cultura, que el sector cultural secuestre a la cultura. Porque un plan de desarrollo cultural no es para el sector cultural ni del sector cultural. Es un plan para la ciudad. Hecho por el sector cultural y por muchos otros sectores, las mesas de mujeres, las mesas de LGTB, las mesas de juventud, las mesas de afro, las mesas de indígenas, o sea, muchísimos colectivos, pero también es un plan de muchos sectores para toda la ciudad, no solo para fortalecer el sector cultural, sino para fortalecer la cultura en la ciudad de Medellín y en la sociedad de Medellín. Entonces hay que, digamos, romper esos guetos de participación, hacer que la participación sea efectiva. Nosotros además impulsamos planeación local y presupuesto participativo, muchísimas mesas de trabajo, consejos consultivos, planes de desarrollo en cada uno de los sectores de la ciudad elaborados por la gente, en fin, es una serie de estrategias simplemente para que ese reto colectivo, del que estamos hablando, que la ciudad sea un reto colectivo, se traduzca en herramientas reales para que el reto se pueda hacer. Un derecho sin una oportunidad no es derecho. Entonces hay derecho a la participación y hay un deber de la participación, pero hay que generar las estrategias, las oportunidades para esa participación. Y tiene que haber, por supuesto, algo fundamental. Si queremos participación, si queremos impulsar participación de la ciudadanía, desde cualquier campo, desde lo público, desde la propia ciudadanía, tiene que haber alguien que escuche. En este caso los gobiernos. Tiene uno por más que hable, y yo hablo mucho, yo tengo una sola boca y dos orejas, o sea, estoy obligado a escuchar el doble al menos de lo que hable. Tiene que haber gobiernos y gobernantes que escuchen, pero no solo que escuchen lo que quieren escuchar, no solo los áulicos, que no solo escuchen a los áulicos, al sí jefecito, al sí patroncito, al sí mi líder, sino que escuchen a la gente que tiene puntos de vista distintos, opiniones distintas y propuestas distintas que ayudan complementariamente con otras a transformar nuestras realidades.